Crisis menos pensada, esta pareja está en crisis y a mí no me lo van a negar, Adamari López y su bailarín de tango. En este aislamiento hemos visto que muchísimas parejas se han unido, pero también hemos visto que otras terminan su relación. Los cuentos de hadas ya no están terminando como antes, ya no existe el final feliz. Y es que después de haber posteado en redes sociales una foto derrochando amor, se dijo que la relación entre Adamari López y Tony Costa estaba colgando de un hilo. ¿Esto será cierto? ¿Se tratará de un simple rumor? ¿O es la realidad que estamos viviendo día a día? Uno de los involucrados en este chisme dio a conocer la verdad. Muchos de nosotros cuando escuchamos el rumor de que había problemas entre Tony Costa y Adamari López, como que nomás no nos la creímos. Ellos son una de las parejas más estables del medio de la farándula. A través del programa Chisme en Vivo de Javier Seriani y Elizabeth Stein hablaron del conflicto menos pensado. Todo el fin de semana se dejaron de seguir, nadie se dio cuenta. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Estamos seguros de esto? Una de las cosas que tenemos que resaltar es que no, no hay pruebas. Y poco después de que esta noticia viese la luz, Tony Costa quiso aclarar cuál es exactamente la situación que ellos están viviendo. Y no tiene nada que ver con la noticia que se dio sobre ellos. Cansado de los dimes y diretes, rumores, especulaciones de su relación, el bailarín le contestó al periodista argentino. Y es en este momento que desearíamos que los comentarios en Instagram fueran mensajes de voz a través de la cuenta oficial del programa. Se publicó que precisamente Tony Costa y Adamari López estaban teniendo unos conflictos. Tony no tardó en contestar y esto fue lo que escribió. No entiendo por qué inventan cosas así. Esto es 100% falso. Déjenos tranquilos, por favor. Y listo. Así de fácil, así de sencillo es como te lavas las manos y ya. Qué mejor manera de terminar con un rumor que saliendo a dar la cara y decir lo que realmente es. Sin duda alguna, Tony Costa y Adamari López siguen siendo una de las parejas más queridas del espectáculo. Y una de las más estables. Esto mismo es lo que causó extrañeza en los seguidores. El que ellos se van envueltos en este tipo de historias. Donde principalmente ponen en duda su estabilidad como pareja. Ellos han formado una preciosísima familia. Al lado de su hija Alaya. Y a través de redes sociales ha quedado sumamente registrado. El gran amor que tienen. Y sí, a pesar de que muchas veces hemos dicho que no debemos de creer todo lo que vemos en internet. Durante toda su carrera Adamari López ha sido muy abierta con nosotros. Cuando tiene algún problema con una relación. No tiene miedo al hablar sobre esto. Ella no tiene filtro con sus palabras. Y ha dado detalles tan íntimos. Como por ejemplo con su relación con el cantante, Luis Fonsi. Tony Costa está dispuesto a defender a su familia. Y esta vez fue muy contundente. Confrontando a la persona que dio a conocer la historia. No diciéndole al amigo del primo del sobrino del amigo del director del otro programa. No. Yéndose directamente etiquetando casi casi a Javier Seriani. Mandándole un whatsapp. Oye amigo, este pues no, no te pases. Esto no es cierto. Pero Tony Costa lo quiso hacer más público. Que todo el mundo lo viéramos. Y dejando en claro que el amor que le tiene a la mamá de su hija. Está más fuerte que nunca. Tony Costa tomó una fotografía del pasado y escribió como descripción. Vamos cariño, ¿nos echamos unas risas? Te amo. Tony Costa y Adamari López se comprometieron desde el 2013. Pero con el paso del tiempo la boda se fue quedando atrás y atrás y atrás. Seis años después decidieron que ya era momento de hablar otra vez del tema. Cuando de repente llega el aislamiento. Pero es en este momento en el cual ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que estuvo bien que Tony Costa haya comentado en redes sociales que esa historia era falsa? ¿Crees que todos los artistas deberían de comportarse como Tony? ¿Y salir a desmentir todo lo que se dice de ellos? ¿Te gustaría que esta pareja en verdad llegue pronto al altar? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.